Muy buenas a todos, soy Soriloco Bueno chicos Muy buenas a todos, soy Soriloco Estamos en un challenge, en el primer challenge Y habrá más challenge, pero en este caso Estamos en uno que se llama WR Takeover, en el cual Vais a participar, porque sé que vais a participar Algunos de vosotros van a poder, va a querer Y va a querer mil de oro Cinco ganadores de mil de oro cada uno Entonces va a estar bastante guay Nos envía Ghost Killer Tenemos a Juan y tenemos a Potomons, conocéis a Potomons No conocéis a Juan, Juan es el puto amo Es un chaval de puta madre Y él es el que va a jugar, no ha jugado en su puta vida Hostia, no ha jugado en su puta vida A Warrobots, entonces bueno Vamos a tenerlo aquí haciendo un poco el gamba En el caso de que queráis participar Lo que tenéis que hacer es básicamente poner en el título El hashtag El mismo que he puesto yo Y luego en la descripción vuestro Número de piloto, vuestra ID Y la plataforma en la que jugáis Es super simple, estaréis viendo un ejemplo Y es así de sencillo Los requisitos básicamente son los siguientes Vais a tener que hacer esta misma estética O sea, vais a tener que grabar a la persona Vais a tener que capturar la voz Y capturar la imagen del juego O sea, el que pueda, que lo haga El que no, pues vendrán retos más fáciles De parte de Pixonic Esto es una cosita que me han dicho Que os diga, vendrán retos más fáciles Vamos a empezar Juan va a pillar ya el iPad, vale Y vamos a darle ya Así que, boom, ir a la batalla Tírate Y yao Y yao Y ahora ya a pegarnos la risa Oye, pero Eso no lo come cocos Springfield Springfield El come cocos Springfield Tienes que elegir un robot Tienes que elegir un bot Y ir contra los rojos Exacto Vale Es fácil El tema de las balizas Ni lo nombrabo Balizas son las lucecitas Tú a matar A matar Las lucecitas blancas de normal se cogen Pero hay mucha gente que no las cogen Hay gente que lleva años jugando Y no sabe que son las lucecitas blancas Exacto Vale En verdad, una cosa que no sabéis Es que Juan Es el hermano De el que está subiendo Mi segunda cuenta de Warrobots Vale, entonces es una cosita Así un tanto rara El Juan Se caga que flipas en el juego Y mientras Carlos Que es el hermano Me va subiendo Pues la cuenta de nivel Y todo eso Y pues eso Con eso solamente llegas a 300 metros ¿Con el arma? Sí La tengo aquí más Vamos ¿No hay mapita? No Pixonic mapita Pixonic mapita ya Mapita ya Apúntale al de la izquierda Tírale, tírale, tírale ¿Ese? ¿Ese? No, no Mira, pero este Sí, sí, sí ¿A este? Aprey Sí, pero sí Te faltan 80 metros Está todo apagao Uh, uh, uh Suque, 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 suque Ahí, ahí Derecha, derecha Derecha, Juan Arrere, arrere Ahí, ahí, ahí Sáltale, sáltale Bota Tira No, aprieta, aprieta Vamos Vamos Primer intento Primer intento Vale, vale No pasa nada No pasa nada Tanto apagao Estos son igual Te dan una pista Cuando ves para acá a la derecha Més larga distancia En castellano Vale, o sea Conforme me voy a la derecha Más larga Vale O sea, esto es corta distancia Qué calor Hostia, Agüita Ostras Agua Esto es corta distancia Que te ha tocado el mejor mapa 350 metros Estamos ganando Qué malo, tío Vale, calma Qué malo, tío Calma Ves por esa zona Y cuando ves que hay mucha larga distancia Delante de ti Esquiva Claro ¿Sabes? Si no ¿Sabes? ¿Es bueno ir saltando? A uno Depende del momento Tío, soy malo Yo de ti aún me guardaría el salto Espérate Este que he pedido Mira Si sueltas el joystick Y saltas Hace una habilidad especial Ahora, salta Ay Mira, mira, mira Mira, mira ¿Te han hecho mal? ¿La he dado? Esperate que hasta yo me estaba esperando Tú pasas el alto ¿La he dado, no? No las das Te faltan 50 metros Este sí, este sí Este sí Este sí Este sí Este es un lanzo El fa es bendin El fa es bendin Lleva escudo Lleva escudo Lo va a hacer polvo A la derecha, a la derecha Ya está Lo ha ganado Mira, mira, mira El Juan lo ha reventado El Lancelot te está temblando Mira, mira Que te va a ser pupital Casi La media por los suelos Estoy jugando ya de ¿Del Nervi? Vale Agua No, no Lancelot, déjatelo pa' último Sácate ese que es a 500 metros Ese es el preferido de los haters Ese, ten en cuenta Que la barrita azul que abajo Que tienes es el lanzil Es un escudo Vete a otro Vale, que vaya A otro Siguiente Next ¿Ese? No, aquel está a 800 metros ¿No? Está lejísimo Este está lejísimo Este tiene barrera ¿Sol Loco? ¿Cómo ves la partida? ¿Crees que llega al millón? Mira, mira ¿Y por qué? ¡Iro, iro, iro, iro! Joder, na, no Viola No, no, no Escómbete, escómbete, escómbete No puedo, no puedo Viola, Eta Escómbete Es que me ha tocado el cojo, tío Me ha tocado el cojo Tengo un rojo Derecha, derecha Gírate, gírate, gírate Es que desde la canción Esto es muy difícil, eh Desde la actualización Que es todo molos No, todo Mira cómo van todos a por Sori Loco Todos quieren decir que han matado a Sori Loco Me cago en Dios, tío Me cago en la puta A piñón, eh Acoso con tu Mira, tío ¿Qué hacen, tío? Es guay Es Sori Loco Tú tienes amigos en este juego Todos a por ti, tío Haters Haters Agua, tío Mira, mira Es que la colocha aguita ahora Ya me han metido a los tres ¿No ha matado ni uno? Ni uno Casi ¿Cojo banderitas? Casi uno No, las banderitas Tal y como va la barra ya Yo soy el azul o el rojo Oh, se finí Tú eres el azul, sí No lo haga más Fresi ¿Qué pasa? Se finí Aprieta ahí Derrota Yo no acepto la derrota, eh ¿Primer lugar? ¡Primer lugar, señores! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por favor! Impresionante Impresionante Vosotros mirad Menos 17 copas Casi pierdo plata Cero oro Pero me han dado experiencia Impresionante Yo quería proponer un fichaje Para este jugador Sí, porque Nos hace falta ¡Capitán! Bueno, tíos Básicamente, si queréis participar Lo que tenéis que hacer es esto Pero Buscar una persona Que haga Un poquito más de 121.000 de daño Ya que Este desgraciado me acaba de joder la media Pero no pasa nada Sigue siendo mi colega Ten amigos para esto Y nada Espero que os haya gustado Un saludo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!